Música Muy buenas chicos, muy buenas chicas Bienvenidos a un nuevo video mas Y fue aquí Charmander y estamos aquí chicos en el Cuarto episodio de Pokemon X y Vlog y nos quedamos chicos En el anterior episodio aquí en frente Del laboratorio del profesor Ciprés Al cual vamos a entrar ahora mismo Y como bien sabéis nos va a tocar retarle Ha recorrido un largo Trecho de este pueblo boceto, el profesor Te está esperando en la segunda planta, vamos Super ascensor, chicos que deciros Estoy muy ilusionado con esta serie La verdad es una serie que tenía mucho ganas de grabar Y no se echaba de menos todo el let's play Como te deciros chicos Que estoy deseando ver vuestro feedback Sobre la serie ya que yo creo que es una serie muy chula Y que la temática y El modo de juego y el cariño Que le hemos puesto puede estar Muy chula, por fin nos conocemos Oh Cipresito Muy bien Sígueme, vale ahora tenemos que luchar Contra él, así que voy a ver si tengo a Flareon primero De efecto, vamos a curarlo Vamos a dejarlo full vida ¿Qué nos cuesta? Poción Y lo curamos Y a Umbreon también O sea, vamos a tirar pociones Sí, pero me cunde que estén todos curades ¿Sabes? Vale, vamos a hablar con Cipresito Muchas gracias por venir expresamente Desde un lugar tan lejano como Pueblo Boceto Como ya sabrás Me llamo Cipres ¿Te estás divirtiendo al viajar con tus Pokémon? ¿Has encontrado muchos ejemplares? Espero que sí Bueno, no nos entretengamos Entretengamos Déjame comprobar tu Pokédex Uh, veo que has descubierto 22 Pokémon En la zona central de Kados Eh, no está nada mal Ya va aumentando el número de registros Sigue así Hombre, he capturado 22 Pokémon Según el juego Tienes un algo No lo puedo definir Pero me da buenas vibraciones En principio tenía pensado Encomendarle un Pokémon a Kau A un niño de cada pueblo Y ciudad de Kados En el caso de Pueblo Boceto Iba a ser a la hija de dos veteranos Que conozco En este caso En este Me enteré de que Vena La jinete de Raihor Y su hijo se mudaban a Kados Y claro, caí en la cuenta De que esta región es absolutamente desconocida para ti Y eso es todo un punto a tu favor Hola profesor, soy Shanna Uy va, Shanna Y Serena Lamentamos el retraso Oh, lamento el retraso Oh, pobrecitas Perfecto Ahora que estáis aquí Vamos a echar todos un combate Pokémon Tu adversario seré Yo mismo Wow Motherfucker Niki Really ¿Qué me dices? ¿Empezamos el combate? Hombre, claro, motherfucker No soy precisamente fuerte Kikons te dice Vamos a ver El profesor cifre este desafía Chicos Recordad chicos Siempre dadme feedback en los episodios Y comentadme si os gustan o no os gustan Si os gusta como va la serie Como transcurro Como está comentada Como todo Yo quiero toda vuestra opinión en los comentarios Vale, Flareon Y Asquaz No lo pensemos dos veces Que este bicho Con Asquaz Va a sufrir mucho Ahí te he visto Látigo cepa No me quita mucho Perfecto Y como no me las ha tirado Podemos seguir pegándole con Asquaz Ahí tienes Pequeño Uh, super eficaz Drenadoras No hay problema Con el siguiente Asquaz Nos lo cargamos Genial Vale Ok Sin problemas No te preocupes Flareon Nos cargaremos a ese Bulbasaur En el siguiente turno Porque somos bastante más rápidos que él Me impresiona Toma Asquaz Y Bulbasaur You divide Motherfucker Motherfucker Real niquel Así que chicos Flareon ha subido la experiencia Llega a la espuma Y ya me va a sacar a Squirtel El cual vamos a combatir con Umbreon Aunque nos vendría muy bien Combatir con Jolteon Para subirlo de nivel Al 9 Pero no tiene ataques tipo eléctricos Y no nos cunde Ahora mismo mucho Ahora mismo Quien nos cunde Es Umbreon El cual a base de desarrollos Vamos a aumentarle el ataque Vamos a ver La táctica del desarrollo con Umbreon Está muy bien hecha Lático Bueno si tú Bájame la defensa Todo lo que quieras Que yo la que te meta dos galletas Vas a gozar como una perra Vale Desarrollo Vale Y ya dejamos aquí el desarrollo Ok Y ahora empezamos a meter placajes A ese Squirtle Vale Me tira refugio Se sube la defensa Nada más mucho Vale Solo se lo ha aumentado Y le tiramos el placaje Ya chicos El tackle Oh Vale No le quitamos mucho No ha utilizado placaje Le quito más o menos lo mismo Así que otro placaje Vale Le hemos quitado bastante más Creo que eso ha sido un Un max damage Y las defensas de Umbreon Han bajado Pero le pegamos al otro Con otro placaje Así que Oh Squirtle casi ha caído Vale Y le volvemos a pegar Otro placaje Y en efecto compañero Squirtle ha caído Como no iba a caer Ay Squirtle Squirtle Vale Pues hemos ganado 135 puntos De experiencia Y tenemos a Umbreon A nivel 13 Madre mía Que sorpresa Y quiere aprender ataque rápido Ostras Esto puede venir muy bien Vamos a quitar el látigo Ya que teniendo desarrollo Creo que es un ataque Semi inútil Por decirlo de una manera Así que Perfecto Y Yolteon ha subido a nivel 9 Y ha aprendido Impact Trueno Ay te he visto Yolteon Y ahora van a sacar a Charmander Pues no tengo a Vaporeon Así que Vale vamos Ahí tenemos a Charmander Mira lo que majo Y vamos a por ti compañero Que tengo la El ataque subido por 2 Oh Really Pantalla de humo Vale Ya sabéis chicos Que nos dan un inicial de canto Y lo que voy a hacer Con este inicial de canto Va a ser Cogerlo Que va a darnos la mega piedra Y liberarlo Bueno posiblemente igual lo guardo Porque esto es No sé Es un Charmander El que vamos a coger Me voy a quedar con la Charizardita X Porque es una mega piedra más Que puedo transferirme a otro juego Y esto que me cunde Sabes Me rindo Me rindo No tengo nada que hacer contra ti Ah y hemos ganado Perfecto Creo que ya lo tengo claro El que Charmy Eres un entrenador interesante Así que venga Que no se diga Elige un Pokémon más Para tu aventura Adelante Elige uno Un Pokémon más Vamos a ver Es Charmander Squirtle O Bulbasaur Vamos a elegir a Charmander Nuestra lagartija de fuego Bien Nos quedamos con Charmander Aunque ahora lo dejaremos en el PC Pero nos quedamos con Charmander ¿Quieres voler un motel Charmander? No Y nos da una mega piedra Chicos La Taritarita X Vosotros dos podéis elegir también A vuestro compañero Venga que no se diga Me va a llevar siglos decidirme Con el tiempo que vais a pasar juntos Desde ahora Será mejor que medites bien tu decisión Mi intuición me dice Que en un periquete Van a llegar los que faltan Míralos Los habito por detrás del muro seguro Hola profesor Ciprés Vaya ya estamos todos Entonces Bien Veo que no me equivocaba Perfecto Soy todos los que estáis Y estáis todos los que sois Pues permitidme que os lo recuerde de nuevo Disfrutad de vuestro viaje Mientras os esforzáis Por convertiros en el mejor de los entrenadores Y una cosa más Tratad de resolver el mayor enigma De que rodea la región de Kalos El secreto de una nueva forma de evolución La mega evolución La mega piedra que te acabo de entregar Hace que los Pokémon adopten una forma nueva Durante los combates Esto te puede servir como indicio Mega evolución Y que hacemos con la Pokédex Trobato Si para ti Convertirte en el mejor entrenador Significa completar la Pokédex No dudes y complétala Me interesa esto de la mega evolución Si quieres averiguar más cosas Sobre la mega evolución Que tal si vais a Pueblo Vanitas Como es un pueblo con mucha historia Tal vez encontréis alguna pista al respecto Una cosa más Para completar la Pokédex Seguramente tendréis que visitar todo tipo de lugares Hallar Pokémon que viven en un sinfín de hábitats Y conocer a la gente con formas de pensar A la cual más diversa Ante todo debéis respetar las formas de pensar Y vivir de las personas con las que os encontréis Los horizontes de vuestro mundo se expandirán A medida que lleguéis a la conclusión Sobre qué es lo más importante en esta vida Creo que debo diferenciarme de los demás Para sacar a relucir lo mejor de mí misma Por eso mismo me gustaría llegar a dominar Por completo la mega evolución Así que chicos, después de la charleta del cipresito No vamos Y vamos al centro Pokémon a cambiar al Charmander Que no... Creo que estaba a nivel 10, puede ser Ahora lo miramos en que bajemos por el ascensor Ya que si está a nivel 10 Eh, cunde Cunde bastante Vamos a ver quién me para aquí Oh, mira, Lyson Así que en breve tendré ocasión de conocerlos Sí Estoy deseando comprobar el potencial de estos chicos Al fin y al cabo los ha seleccionado el profesor en persona Y aquí uno de ellos Se llama Charmy Ven, acércate un segundo Así que el profesor ya te ha hecho entrega de una Pokédex Espléndido Realmente formidable Veo que es cierto que eres uno de los elegidos Yo me llamo Lyson Hace tiempo me propuse aprender todo cuanto me fuera posible Acerca de los Pokémon con la meta de crear un funduturo prometedor Sí Consiguiendo el Pokémon legendario Timador ¿Quién mejor para enseñarme que el profesor Ciprés? Oh, y veo que llevas contigo un holomisor La información es poder No es cierto Úsalo bien Muy bien Este mundo debe transformarse en un lugar mejor Y con tal objetivo no se cumplirá a menos que los humanos Y Pokémon elegidos unan sus fuerzas Con un empeño común Ya es hora de que me marche Haced el favor de saludar al profesor Ciprés de mi parte Mi aspiración es crear un mundo más hermoso Madre mía, que miedo das, colego Uy, que miedo das La verdad es que cuando Lyson habla de un mundo más hermoso No dejo de preguntarme a qué se refiere con eso exactamente La región de Kalos es vasta Y en ella habitan muchas especies distintas de Pokémon Ojalá que aprendas mucho sobre ellos Gracias a tu Pokédex Vale, pues nos vamos de aquí Joder, no me dejaron irme Pequece, hay un sitio por el que quiero pasarme un momento Así que nos vemos luego, ¿vale? Quiero hablar contigo de una cosa, vecino Te estaré esperando en el Café Soleil ¿Y estos dos? ¿De qué querrá hablar Serena? ¿No podría haber usado el olomisor? Ni idea Tiene pinta de ser un secreto Yo también tengo curiosidad Pero creo que por el momento es mejor fingir Que esto ni nos va ni nos viene Pequece, si quieres ir a Pueblo Banitas Gira a la izquierda según seres del laboratorio Y tira recto Por ahí se va al Café Soleil Vale, de primera vez lo que he dicho Tenemos que ir al centro Pokémon La madre que nos trajo Que al final vamos a dar más vueltas Que le habrá en mocazos Y no vamos a ir donde queremos Es cierto que Ciudad Luminalia Es una metrópoli bastante grande Pero si no te desvías de las grandes avenidas No te perderás Bueno, gente Voy a dar un paseo Con tanta calle seguro que me pierdo Pero me apetece Venga, ahí tenemos el centro Pokémon Vale, vale Venga, venga, venga Marcha, marcha, marcha Marcha, marcha Marcha, que quiero darle yo ahora Vale, entramos aquí al centro Pokémon Y cambiamos de Pokémon Y cambiamos de Pokémon, chicos ¡Wow! Nuevo Pokémon Nueva Eeve Evolution Vamos allá, chicos Bien, tenemos aquí a Charmander Que tiene... ¡Wow! Nivel 10 Not bad Y vamos a dejarlo aquí en la caja 31 Vale Ahora que cogemos Vaporeon Espeón Espeón puede ser interesante Pero Silveon Ostras Pero es que llevarme a los tres tipos Me interesa de momento Así que nos llevamos esto Vale Le subimos al nivel 10 Con los caramelitos raros ¿Dónde están los caramelos? Ahí estamos Uno Dos Tres Cuatro Y... Pistola agua Y cinco Perfecto, chicos Ya tenemos a los tres gatetes Porque estos son gatetes Como quien dice A los tres gatetes listos Para luchar Vale, vamos a poner a... Vale, aquí ponemos primero Vamos a dejar esto así Y esto Así Vaporeon, chicos En mi opinión Es el que menos me gusta Pero es el... Pero necesito llevar los tres tipos Ya el siguiente Pokémon que saque Seguramente sea Espeon Vale Mira, ahí tenemos a... A Serena Vale Perfecto ¿Puedes acompañarme un momento? Bájate de los patines Y avanza para adentro Uh Esa mujer que está con Lyson ¿Crees que podría ser Dianta? Imagino que ya sabes que Lyson es el dueño de los laboratorios que llevan su nombre Y la principalmente creativa tras el holomisor Un dispositivo de videocomunicación Dianta, por otra parte, es una actriz famosa en todo el mundo Pero supongo que eso ya lo sabías, ¿no? Jamás me habría esperado verlos juntos Me pregunto qué habrá detrás de todo esto Tu primera actuación en el papel de aquella jovencita Siempre me fascinó ¿No te gustaría poder encarnar siempre ese tipo de papeles? Que vaya pregunta tan extraña La juventud no otorga la belleza por arte de magia Y todo en esta vida Está sujeto al poder inexorable del cambio En lo que a mí me respecta Me parece enriquecedor contar con diversas experiencias Así que en el futuro me gustaría representar los papeles de todas las edades Lo importante es actuar ¿Pero acaso no crees que es responsabilidad tuya como actriz Ser un ejemplo impercedero de belleza para todos tus espectadores? Si por mí fuera, mantendría la belleza de este mundo a toda costa Para que permaneciera inalterable hasta el fin de los días No soporto que el paso del tiempo transforme el mundo sin cesar Volviendo cada vez más feo y decrépito ¡Ah! ¿Quién tenemos aquí? Mi apreciado Charmy Te presento a la grandiosa actriz Dianta Cuya fama es reconocida en todo caros Sus fabiosas actuaciones conmueven el corazón de un amplio público Diocho de otra forma, ella vive para hacer feliz a los demás Si todos hicieran lo propio, este mundo sería infinitamente más hermoso Y ahora con tu permiso, he de irme Uff, madre mía Qué discursito Lyson ¿Quiénes sois vosotros? Yo soy Serena y él se llama Charmy Ya lo sé, me encantan vuestros nombres Jejeje Y vuestros Pokémon son geniales Yo también estoy entrenando a algunos Pokémon La próxima vez que coincidamos podríamos estar en un combate ¿Qué os parece? Sí, campeona Está claro, siendo entrenadores debemos estar preparados para aceptar el desafío de cualquier otro Por cierto, hay algo que te quería comentar ¿Te gustaría que compitieramos para ver quién es mejor entrenador? Te mudaste hace muy poco a Pueblo Oceto Y tan solo pasaron unos días hasta que nos embarcamos en este viaje Somos vecinos y creo que un poco de competitividad entre nosotros nos vendría de maravilla para entrenar Pero te advierto que no soy un rival fácil Bueno, sí, 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 sí I know what you mean Vale, avanzamos para... Por los patines Ahora sí Por aquí Un mensaje en el omisor Madre mía, no parando de interactuar Un benigno Hola Yo soy yo, Benny Te llamo porque ahora mismo estoy en la ruta 5 Y estoy alucinando con la cantidad de Pokémon salvajes que hay por aquí Parece un concierto Tienes que verlo Vale, y ahora pues nos meteremos en la nueva ruta Y otra nueva Y vivos lusión Así que vamos para aquí Perfecto Ahí va, espérate que ahora viene el de los poderes O ¿Qué pasa colega? Todos me conocen como Mr. Buenrollo Porque me dedico a repartir la herida por el mundo con los poderes O Y antes de que me preguntes qué es un poder O Que te veo la gana Y ya te lo explico yo Se trata de una fuerza extraña y misteriosa Que si la usas bien puede servir para cantidad de cosas Lo mismo hace que tus Pokémon se vuelvan más fuertes O que encuentres más dinerillo Quién sabe, esta es la gracia Y encima los amigos que tengas cerca También podrían beneficiarse de sus efectos ¿A qué es la peda? Pues ahora, buen rollito para todos Te han entregado dos poderes O El poder ataque y poder defensa El poder ataque, como su nombre indica Aumenta el ataque de un Pokémon El poder defensa es como de esperar Aumenta la defensa de un Pokémon Además, estos poderes subirán de nivel A medida que los vayas usando Echale un vistazo al manual si tienes alguna duda Para empezar, te diré que si quieres usar un poder O Puedes hacerlo desde el PSS Más fácil imposible Hama me piro vampiro Ya nos veremos por ahí, donde sea Vale, vamos a poner aquí el Poker Recreo, ¿no? Súper entrenamiento Vamos a dejar esto y ya está El PSS Vale, chicos Nueva ruta, nueva todo La vía, repeto Ruta 5 Un Lucario Mira ¡Luca! ¡Eh! Espera un segundo, Lucario ¿Estás bien? Mi Lucario estaba en pleno entrenamiento especial Y de repente ha salido disparado hacia ti Oye, Lucario ¿Se puede saber qué te ha ocurrido? ¿Qué te pasa con este chico? ¿Percibes a su alrededor una obra especial? ¡Luca! Parece que a Lucario le pareces de lo más interesante Gracias Lucario es un Pokémon capaz de percibir el aura que le desprenden otras personas Como siempre está viendo las caras Siempre está viéndose las caras Con mi otro Lucario a lo mejor está buscando un entrenador que le parezca fuerte para cambiar de aires Uy, perdona, hace que esto de estar patinando todo el día me tiene un poco despistada Me llamo Corelli Soy la líder de gimnasio de Ciudad Diantra Tienes que venir a visitarme, ¿eh? Sobre todo si eres un entrenador que va recorriendo calor reuniendo medallas Espero verte pronto ¡Hasta luego! Venga, Lucario, vete Que si te llevo conmigo gozaríamos Vale Vamos a entrar en la ruta, chicos Y vamos a capturar nuestro primer Pokémon de ruta Nos va a venir de perlas ¡Duo, dúo! Bien, perfecto, chicos Sacamos a Umbreon Y vamos a meterle Candela Vamos a ver, allá vamos, chicos ¡Duo, dúo! A nivel 10 ¡Wow! Para tener un nuevo gatete nos va a venir de lujo, ¿eh? Placaje Picotazo Nos mete el amigo ¡Ay, amigo, amigo! ¡Amigo! ¡Stop it! Placaje Perfecto Gruñido Estoy por meterle un ataque rápido que igual no lo mata Vamos a jugárnosla con la Pokéball de todas maneras ¡Peto! Vamos a ver, tiramos la Pokéball Una Dos Tres Y capturado ¡Ah, qué chicos! ¡Duo, dúo! Está capturado Y atrapado Y de todo ¡Uy, qué bien! Nos ha venido ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien! Vamos a... Vale, tenemos aquí a Duoduo Es una ave gemela Y salimos de aquí, chicos Vamos a retroceder Y vamos a por nuestra nueva Eevee Evolution Así que cogemos los patines Y arreamos echando lechugas a Ciudad Luminalia Bien Perfecto Vale El centro Pokémon estaba por aquí, si no me equivoco Madre mía, me cuesta pillar ahí la carrerilla con los patines Me había acostumbrado ya en horas a no tener patines Y en este juego se me hace raro Vale Mover Pokémon Y chicos Conseguimos una nueva Eevee Evolution Tenemos aquí a Duoduo a nivel 10 Así que Glaceon O Leaf Leafion 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 O Espeon Es que, a ver Los tipos principales son los que ahora mismo necesito Así que me llevo a Leafion Así que A meterle caramelos raros Y lo ponemos a nivel 10 Vamos a ver Pequeñito Ven aquí Vamos a subir de niveles Uno Dos Tres Cuatro Ya prendo hoja afilada Cinco Y ahí te dejamos compañero Ya vale, ya vale, ya vale Vale, pues chicos Tenemos una nueva Eevee Evolution A la de equipo Está genial esto Madre mía Vale chicos Pues vamos a intentar avanzar un poco por la ruta Y si veo que se hace muy tedioso Pues lo dejaremos para el próximo episodio Ya que tampoco quiero rayaros mucho con la historia Sobre todo encima que Sobre todo el avance es muy lento Porque luego es comerte las medallas Te lo juro, eh Prefiero ir corriendo casi Te lo juro, eh Me aclaro más Vale, vale Wow, 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 wow Esto loco Ahí estamos Cuando una dice va La otra dice mos Nos entendemos sin hablar Nosotros nos entendemos Contra la evadía Entonces llevan Pokémon tipo fantasma O tipo psíquico Las quimeras Pepa y pipa Pepa y pipa tú Minun y Plusle Mira ahí a los pequeñitos Umbreon y Flareon Perfecto Vale, Umbreon Placaje en Plusle Y Flareon Escuasa Minun Minun refuerzo Vale Onda Trueno Uh, que perrete No me había tirado al hombro Que se hubiese pegado Pero que no le paralizaba Así que placaje Wow Flareon Ascuas Oh Vale, no quitamos mucho en verdad Voy a hacer persecución No, voy a hacer ataque rápido Y tú Flareon Ocúpate de otro Ascuas A ese Minun Otra vez refuerzo Ataque rápido Es más rápido que mi Umbreon Madre mía Vamos a ir ahora Flareon Ascuas No nos para el antiparaliz La paralisis Vamos allá Vamos a meter Un Persecución a ese Plusle Y otro Ascuas a Minun Otra vez refuerzo Madre mía Plusle ataque rápido No, me quitan mucho a Umbreon Y ahora le meto persecución Perfecto Plusle fuera Vale Y ahora nos queda Pues el El Minun Umbreon nivel 14 Flareon nivel 11 Wow Estamos subiendo ahora bien de nivel este Y el resto ha sido repartido a Joltion Nivel 10 Genial Y Flareon Ascuas Vale, le meto un ataque rápido Y me quita a Minun de encima en un momento Así que ataque rápido Y tu Ascuas por si acaso ha pasado algo Ataque rápido Y perfecto Minun fuera Ahí estamos Pues oye Nos hemos quitado a los dos de encima Con la tontería Wow Cuanta experiencia Nivel 12 a Flareon Hola La experiencia que estamos subiendo con la tontería ¿Sabes? Vaporeon nivel 11 Leafeon nivel 11 Te lo juro Es que ese nombre de ese Pokémon Me sale muy raro O sea, ¿por qué no podían llevarlo y el vagón? O una cosa así Ah Leafeon Es que parece que llegó el EFA Coño Vale Antiparalizador Ahí estamos Vale Ya los tengo listos chicos Pues vamos a dejar aquí el episodio Ya que yo creo que está bastante bien Para este episodio Coño Hemos hecho muchas cosas Y que quis que os diga No está nada de nada mal Así que bueno chicos Nos vemos en el próximo episodio No recordad chicos Siempre apoyad los vídeos con una buena manita arriba Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima Adiós Hasta pronto